¿Cuántos productos hay ahora de la marca Bertin? Contra, digo en serio, que el otro día estuve en un supermercado, no recuerdo cuál, y me quedé acojonado. Y ahora saco más. Y todo es buenísimo, ¿eh? Están todos buenísimos. Y ahora saco más, además, sabes tú, ¿no? Para que me mandes un surtido, ves como yo también. Está todo muy bueno. No, ahora saco más. Tenemos una línea un poquito más económica que es la de Arevalo. Escucha, tú sabes también que gran parte de los beneficios van a la fundación. Tenemos a un montón de familias ayudándoles con el tema de los niños y demás. O sea que, es decir, que la idea es una idea bastante de calado y bastante... Estamos de cachondeo, pero tú se coge con mi miseria. Y sacamos un montón de productos. Tengo eso, tengo el gazpacho, tengo caldo, tengo aceite, ahora saco unas roscas, roscas fantásticas. ¿Y tú decides el producto que se saca a continuación? Pues mira, en algunos casos sí, y en otros tengo que decirte que han sido las propias grandes superficies que me han pedido a mí el producto que quieren mío. Y entonces, que es increíble, es como el mundo al revés. Es el mundo al revés, ¿sabes? O sea, en vez de ir yo a ofrecer, me lo piden. Y entonces, la verdad es que... Una cosita podría hacer yo de la maceta de Arevalo. Una paella preparada. Paella preparada. A ver, ¿cómo las hago? Vamos, vamos. ¿Cocinas Arevalo tú? Sí, el otro día en mi casa me hicieron una paella para 15. Para 15, caray. 15 y eran 22. Pero la hizo para 15, claro. La paella era para 15, no he dicho cuánto será. No cabía más, no cabía más. Fenomenal, oye, cocina de miedo el tío. Perfecto. Y aparte, no, es verdad, yo fui a comer a la pepica con él y dio tantas instrucciones de cómo quería el plato que se le faltaba meterse él directamente en la cocina. Es muy exigente. Qué buena comida, nos pegamos. Es muy exigente, sí. Bertín, te hemos visto recientemente en las fotos. Estabas muy guapo, estabas muy guapo en la boda de tu hija. Lo pasaste mal. Mal, ¿no? No, digo, porque tú eres un hombre que los saraos a ti te gustan lo justo. Sí. Los saraos, o sea, los compromisos. Pues mira, me divertí muchísimo. Yo creo que de las pocas bodas en las que me he divertido. Pues tuve hasta la una de la mañana o las dos. Y que no es muy común en mí. Sí, sí, de verdad. Lo normal son las seis. Hasta mi padre, mi padre con 82 años bailando. La primera vez que lo he visto en mi vida. Nunca lo había visto bailar. Estaba el tío bailando. Llevamos ahí un grupo australiano que tocaba una música fantástica, unos australianos con una pinta locos todos de miedo. Y lo pasamos muy bien, la verdad. ¿De quién fue la decisión del australiano? De mi hija, que están todas... Bueno, mis hijas están todas para allá, ¿eh? ¿De tal palo? Sí, pero no, no creas, han salido más a la madre. En eso han salido más a la madre. La madre también estaba para allá, ¿eh? Sí, sí, muy cachondas, muy graciosas, muy simpáticas, pero que tienen sus cosas. ¿Y cómo fue la selección del yerno? Hugo, tuvo que pasar un examen, imagino, Bertín. Guapísimo, ¿no? Sí, sí. Como tú, hay que controlar. Sí, sí, yo le pasé el examen. Ahí no entra cualquiera en casa. No, no, le pasé el examen y además es que es sobrino mío, además. Son primos. Ah. Son primos, sí. Entonces, es que tiene la cosa, tiene narices. Estaban todos los Osborne allí metidos en la boda, porque claro, era mi consuegra. Es Aurora Osborne, prima de la segunda mía. Y ellos no han tenido que pedir dispensas, pero no han salgado ningún niño tonto ni nada, porque son primos lejanos. Pero son primos lejanos. O sea, que era como una comida familiar de Navidad. Sí, sí. Buena gente y muy guapo. Sí. No, sí, es guapo, sí. Lo has dicho tres meses ya. ¿Qué te pasa? No, porque yo estaba invito a la boda y no pude ir por un compromiso, pero he visto las revistas y es un chaval muy guapo. Sí, sí. Nosotros esperábamos la presencia de Arevalo, porque igual que Beckham ha sido el artista invitado a la boda de Kate Middleton, el artista, el Beckham era Arevalo. Claro, era Arevalo. Pero excusó su presencia. Claro. Es más siendo mellito. Y entonces hemos visto como estrella Juan y medio, que ha adelgazado mucho, ¿no? Yo he visto las fotos. Juanito, buh. Está muy delgado. Yo nada más que hago que mirarme, porque como esto es de cuadros, debo de parecer ahora un mantel de una camilla de cocina. De pincería. Pero oye, ¿desde qué has dejado el pilate? ¿Estás venido arriba? No, no. Pues estos colores están de moda, ¿eh? Están de moda. Ya, ya, ya. Si de moda voy. Más a la moda total. De moda voy, pero... Es lo que se lleva. Bueno, no, te digo, ¿no? No, es que nosotros no somos muy de familia, entonces la verdad es que yo no he invitado a nadie. O sea, yo, cuando se casan mis niñas, que inviten a ellas. Claro, claro. Lo lógico es que los que vayan sean amigos de los novios, porque invitas a los amigos de los padres para otras cosas. Entonces yo no invito absolutamente a nadie. Y a los amigos míos que han ido es porque los ha invitado mi hija. Pero como tú cuentas que a veces Juan y medio lo invitas para un fin de semana y se queda mes y medio en tu casa, igual se ha autoinvitado. ¿Cómo un mes y medio? Dos años. Dos años. Y me dejó cosas en prenda cuando se fue, me dejó caballos allí para cuidarlos y coches de caballos y cosas de esas. O sea, encima te deja el marrón. Y cuando se fue dijo, me voy porque tú quieres, ¿eh? No porque él quisiera. Bertín, que vivía en el campo, y muchas veces hemos comentado lo impresionante que es su casa, porque aparte de ser una casa grande, es que está puesta con muy buen gusto. De verdad, las cosas como son. Está bonita. Ahora se ha ido a vivir a Madrid. Y para él, me comentaba ahora que es como ir a un fulo. No, es una tragedia. Serían unas medidas muy holgadas para cualquiera de los mortales, pero para ti... Sí, pero no solo eso, sino que es que es una tragedia para mí. O sea, yo me he estado toda mi vida, bueno, desde que era jovencillo trabajando para irme, a vivir a otro sitio, fuera, al campo, a los que... Y ahora resulta que con la edad, otra vez para Madrid, claro, lo llevo muy mal, muy mal. Muy mal. Tan mal como que tienes fecha de regreso ya. Tan mal como que no sé. Ay, Bertín. Ay, mami. Hombre, es que la gente que está acostumbrada a abrir la puerta de su casa, a encontrarse todo el espacio, el campo, y poder airearte con tus caballos... Yo echo de menos el olor a las cuadras, las cacas de los perros en el jardín. Ha llegado a tener 100 animales, o más, ¿no? Bertín ha llegado a tener 100. 80 o 100, sí. 80 o 100. Y los conoces por su nombre a todos. Hombre, a todos, todos no, pero sí, los conozco y a las... Y la genealogía de todos, y quién es el padre y la madre y tal, yo tengo... Sí, sí. Es que es mi afición. Yo no los casino. Entonces, el regreso a Madrid ha sido por una cuestión de tu esposa que reclamaba un centro logístico, ¿no? Bueno, porque ella quería que los niños estudiaran en colegios de no sé qué y tal, y... Y por toda la que todos estudiar allí. Entonces, un día cualquiera, cuando te levantas por la mañana y no tienes tu campo, ¿qué haces? Pues fíjate tú, pego más huerta que un... ¿Has visto? Ha hecho el caballito, ha hecho. Ha hecho el caballo. Pues fíjate tú. Es que además yo en Sevilla tengo las oficinas del negocio mío de alimentación, la fundación mía está en Sevilla, todo está allí, toda mi vida, las oficinas, el trabajo, todo, todo. Entonces, llego a Madrid, me levanto por la mañana y pego una huerta con un trombo por la casa, lo bajo, subo, salgo al jardín, miro, me meto otra vez para adentro, tres árboles, allí veo tres mil, y salgo tres, me meto otra vez para adentro. ¿Qué hacemos? Ahora, también es verdad que el campo es el campo, pero que Sevilla es una gran ciudad. Es decir, Madrid te ofrece muchas cosas, pero también te las ofrece Sevilla. Sí. ¿No? Sí, no, y además que estoy al lado. ¿Qué estás al lado? Estoy al lado del aeropuerto de Sevilla, o sea, que estoy a 15 kilómetros de la ciudad. Es ir y volver dos veces al día, si te apetece, que estamos al lado, ¿no? Sí, pero oye, mira, que esto es lo que me tocó este... ahora me toca eso. Si hace unos años te dicen que estás casado y que vives en Madrid, vamos, no te lo crees ni loco. Ni de coña. Ni de coña. Lo que hace el amor. Sí. En cambio, Arevalo está en Valencia pescando, porque... Sí, sí, sí. El toros y pesca, básicamente, ¿no? Sí, ya la pescada me la he dejado. También, como pilates. Casi me caí un día al agua, me pegó un tiro muy fuerte, y dice... Me quedé milagro. Pero en tiempos tú pescabas, yo recuerdo que tú pescabas, ¿no? Sí, sí, claro, y lo que me gustaba mucho era robar pulpos. ¿Robar? Sí, porque hay unos que meten unas potas en las que se llaman, y entonces tú sacas el muerto, que es una piedra gorda. ¿Ah, tú eres mangaleta? Mangaleta, y entonces un pulpo se me puso de pie en el barco, íbamos mi padre y yo. Y el pie era muy grande, y al cogerlo, ¡sí! Dijo, coño, qué grande. Y era así, y se pone... ¿Cómo era el pulpo? Así. Y era el pulpo. ¿Te hace pulpo? Con los ojos para afuera y tirando tinta, y mi padre me decía, muérdele en la cabeza, digo yo. Lo tenía rico en hacer pulpo a mi padre y a mí. Le tiré la de vera, bueno, madre mía. ¿Para qué te cuento el pulpo a la que pudo formar a él? Entonces, ahora si lo pescas, ni haces pilates, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues ahora nada, antes toreaba también un poquito, que me gusta mucho ir a tentaderos. ¿No te han invitado de este reality de Canal Sur? Que la gente torea. Vamos ahí los dos. Vamos a hacer, los dos. Eso es bueno, eh. Vamos. Oye, yo un traje de luces, de verdad, me encantaría ver. Hace falta valor. Ahí, ahí. Hace falta valor. Sí, pero... Con perdón, pero pareceréis el pulga y el linterna. Exacto, lo digo, el tío saca punta. Ahora, yo voy sobrado de valor. Sí, pero acabando. Lo que quiero ver es a este que dice, no, no, ya verás, yo he toreado una becerra en su casa y no fue capaz de salir. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, Fernando Román, mira. Oye, Román, ahí se pasó el becerro por entre las piernas. No, a ver, de lo alto que es. ¿Cómo lo haces? Mira, si es que es que tú, no crees que te... Pero eso es una... Pero eso es una... Pero eso es un perro. Sí, pero ese perro te coge por el medio de la becerra. La altura es la becerra. Te pongo por las corbas descuidado y te pego en la bolsa de la forma. Oye, pero es que este... Yo creo que esta vaquilla ya está a tu altura, más o menos. Arévalo. Claro, para mí es un... Para ti es... Un pictorino, Martín. ¿Comparado con qué? Porque toda mi vida es comparado con qué. Es que este mide dos metros. Tiene un 50 de pie. Yo un 38, hombre. Bueno, Martín tiene un 47, 48. Yo tengo un 47. Mira, ponlo, 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 ponlo. Pero no se han invitado. En serio, no se han... Claro. Es que no sabemos. Tira aquí. Para que vea la... Bueno, es igual. No, pues se ve, se ve. Tengo un mono los zapatitos, por cierto. Es precioso. No se han invitado, de verdad. No se han hecho... No, de los patucos. No, ¿verdad? Pero si son buenísimos. Son dos patucos de esos de la señorita Pepis. Hombre, ya, claro. ¿Qué quieres? Que me los pongan más grandes. No, no, yo tengo... Si es un muñón, me caigo. Ya, pero yo no puedo ponerme zapatos más grandes porque el pie mío es pequeñito. No, claro, claro. Tampoco te ibas a poner los míos. Lo agrojaría en una suita el pie. Vaya voltereta, gracias a eso. Es todo a proporción. Me podría tener un pie en 47. Es divertido. Tú imagínate con mi estatura y yo que tuviera un 60. Yo soy como tú, ¿eh? Pues sería tonelé, tío, para dejarse. 36, 37 tengo yo. Imagínate. Es un pie precioso. Y mono, claro. Oye, por cierto. Pero en cambio de lo otro va bien calzado. Sí, o sea, el pie no, pero... Bueno, tampoco vamos a... La L, sí. Que tampoco vayamos a... Sí, sí. Que tampoco vamos a hablar de eso. No son su poblar, ¿eh? No se ha quejado nadie. Esto, ¿no? En el teatro y ya está. No, no, vamos a no hacer alardes innecesarios porque no... Oye, una cosa del teatro que empezamos el día 12. A eso voy. Vamos al tema. Del día 12 estamos... Centra, centra tú la cosa. Del día 12 al día 30 estamos en el teatro Apolo, mellizos. No se lo pierdan, por favor, que si yo estoy divertido, esa está para comérselo. Y un día cualquiera, cuando salís del teatro, ¿qué hacéis? O antes de ir al teatro, por las mañanas, ¿estáis juntos? No sé, porque ¿a qué hora? ¿A qué hora es la función? La función es... Lo digo yo, el jueves a las 9, el viernes 9 y media, sábado 6 y 9 y media, y el domingo a las 6. Exacto, fíjate. Joder, mía, qué bien, oye. ¿Has visto? Lo tiene el tío todo alicatado, ¿te das cuenta? Es que si tengo que esperar, que me den ellos la hora, no acabamos. Porque está perfectamente... O sea, os digo que esos son los presentadores en condiciones y no yo, que lo tienen todos perfectamente. Tú te acudidas con el de al lado, dices, ¿a qué hora es? Y la chica de al lado te lo dice todo. Y le pasa al barro. Todo lo que se tiene que aprender, yo llevo siempre a alguien que presenta conmigo para acompañarla. Para que lo aprenda, ¿no? Digo, lo que hay que aprender es que lo aprenden. Ahora se lee todo el guión entero. ¿Qué guión? ¿Qué guión? Sí, sí, el que le dan, yo lo he visto. Se lo lee todo entero, todo entero, todo entero para saber. Pero luego ya... Oye, que estás hablando de Bertín. Sí, sí, luego ya no lo usa. Luego se sale del guión. Yo, la de las 9 y media, creo que sí que la van a hacer. Sí, es así. La de las 6, recuerdo llamar más de una vez a casa, ponerse el señor del servicio, llamar 7, 7 y cuarto y decir, el señor Bertín Osborne está durmiendo así. Está descansando. Es puntual para las 7 y cuarto. Es puntual para las 7. No, pero ya no, yo soy germánico para eso. Te voy a decir una cosa. Pero vosotros tenéis que venir a las 9 y media y luego nos vamos a cenar. Ah, bueno, muy bien. Venís, vemos y luego nos vamos a cenar. Eso es. Rebeca, ¿tú también te vives con ellos? Sí, hombre. Comentaremos a jugada. En el Teatro Apolo. Y preguntarte por Quique. Estamos contentos porque hemos visto las revistas que mejora muchísimo. Está el tío fenómeno. Es un campeón. Con muchísimas carencias, como es lógico, porque las tendrá toda la vida, yo creo. Pero que el tío está fenómeno. De salud estupendo y muy simpático. En sentido del humor. Ahora empieza ya, habla, dice cosas ya. Te entiende todo absolutamente. Ya come solo, que es una cosa que nos ha costado la misma vida, pero lo hemos conseguido. O sea, ya coge y come él solo, que además cada vez que hace así y se lo mete luego así y aplaude. Y aplaude. Sabe que lo ha hecho bien. Sí, divino. Vámonos, ¿verdad, Paco? Divino. Aparte se parece mucho a ti. Sí. Físicamente. Bueno, es con el pelo claro, los ojos muy bonitos, azules o verdes. Sí, está guapo. Sí, se parece. Felicidades, de verdad. Sí. Arevalo y Martín. Nos vemos en el teatro. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. ¿Tú sabes el madrugón que me he pegado yo para estar aquí? A las dos. Oye, para que duermen la fiesta. He venido a las ocho de la mañana, me he caído de la cama, he llegado media hora antes. Me ha pegado un susto porque ha venido el tren en el AVE y dice, yo llegaré a tal hora. Y estoy yo viendo el mar en el Euromet, que vengo de Valencia, me dice, oye, Paco, ¿dónde estás? Y yo estoy en el hotel. Digo, ¿qué? No tengo para qué hacer porque el Euromet. Esto ha sido una faena de niño. Treinta y cinco minutos y a correr. Señores, en el Apolo, del doce al treinta. Ahí estamos. Y estamos ahí los dos. Y estamos ahí. Que venga ahí, venga a sabernos que lo van a pasar. Un aplaudimiento. Para haremos a lo vertido fuerte. Curriéndonos en cuatro minutos en la cortelera. Fins ahora mate. Gracias. 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 Gracias por ver el video.